¡Suscríbete! Medidas, medidas de precaución. Esto se quedó chiquito a comparación de lo que van a ver. Esto sí está cañón. Está, es algo impactante. Deberas tenerla aquí a 10 centímetros, siento que me voy a morir. ¿Qué especie es? Es un pitón reticulado. ¿Pitón reticulado? ¿Qué edad tiene? Tiene alrededor de unos tres años. Tres años, debe de andar por los tres metros más o menos de altura, de tamaño, ¿no? Unos tres metros. ¿Cuánto está comiendo? Está comiendo dos conejos cada 15 días. ¿Conejos? ¿Borregos también puede comer? Borregos ya adultos. Cuidado con tinoquito. Hay que esconderlo porque en una de esas desaparece. Quisiera que nos platicaras. Vamos a ir recorriendo este lugar tan hermoso, donde los tienen en perfecto estado. Vamos a seguir curuoseando por aquí. Tenemos aquí una bumblebee. Quisiera yo ver que nos enseñaras cómo sacarla. ¿Por qué se enrollan así como si fuera queso Oaxaca? Es una forma de protección. Perfecto. ¿Les gusta meterse así en las piedras, en las rocas? Las piedras, en donde sea, se hacen bola. Por eso es que le dicen pitón bola. Pitón bola. Perfecto. ¿Ok? Sí. Entonces hay que agarrarla con cuidado, aunque es de los pitones más tranquilos, aún así pueden llegar a morder. Así de fácil, tranquilos, lentos y ya está. ¿Por qué me la pones en la cara a mí, no a ti? Para que la conozcas. ¿Qué comen? Ratones. ¿Vivos o muertos? Muchas personas las tienen acostumbradas a comer vivo y otras personas al alimento congelado. Eso ya depende de cómo la acostumbre el dueño de la mascota. Por eso, Dina, por eso, Curiosos, vimos hace ratito los ratones y son para ellos. Al igual que aquí atrás de mí tengo un conejo que también entra dentro de la cadena alimenticia. Y eso es importante que vayamos nosotros valorando.